Bueno chicas, hemos tenido una pequeña introducción, no pasa nada porque me vuelvo a reanudar con la farina, ¿vale? Ya habíamos dicho, no sé si os acordáis de esta uña, ¿vale? La verdad es que ha quedado bonita. Vamos a hacer ya esta. El procedimiento es el mismo. Simplemente aplicamos el esmalte en la placa. Lo arrastramos con la cuchillita, ¿veis? Y nos ha salido otra vez mal porque ha ido lenta, bueno, no pasa nada. Volvemos a repetir. Limpiamos la placa. Limpiamos el sello. Limpiamos el esmalte. Arrastramos. Cogemos. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Y como aquí se nos ha quedado un poquito azulito, pues podemos limpiarlo con el bastoncito. Y ya vamos a aplicarlo sobre la uña. Haciendo este movimiento. Ahí lo tenemos. Bueno, no está mal. Bueno, pues este es el nuevo sistema de decoración de uñas que hemos traído en la FEM. Deciros que, bueno, la decoración de dos uñas, que normalmente serían estas dos de aquí. A ver, un segundo, voy a la cámara. A ver, las dos uñas. Las dos uñas, ¿vale? Normalmente serían las del dedo anular, ¿vale? En su caso, por ejemplo, ¿veis? Como esta, ¿vale? Pues la decoración en estas dos uñas serían por tres euros, ¿vale? Si hacemos, perdón, dos euros. Si hacemos la decoración de cuatro uñas, como serían el anular y el pulgar, ¿vale? Serían cuatro euros. Y si hacemos todas las uñas, que hay gente que sabemos que le gusta llevar decoración en todas las uñas, pues entonces ahí ya son ocho euros, ¿vale? Más luego, aparte, lo que es la manicura. Ahora, recordad que si es a la francesa son ocho euros y si es a un color, son seis. Pues nada, eso ha sido todo. Espero realizar más vídeos, espero que os haya gustado. Y nada, si tenéis cualquier duda, me lo preguntáis, ¿vale? Pues nada, chicas, nos vemos en CEM. Hasta luego.